Desde el 2-9, es la un armado de herencia de patrones, el boss, dice más o menos Con camisas y ojos que porto yo, y un cinto inicial es que se lo hicito Un cigarro de tabaco me prendo, en modeosco me la paso tranquilón Si quieren saben en lo que me dedico, pongan atención que rara vez que repito Va a empezar el trabajo noche con Marihuana me produce el dinero, adentro de casa sin los pies la siembro Los paquetes los mando para Nueva York, en aviones friados se van en un calor El polvito ya se hizo muy arriesgado, porque los guachos ya me andaban vigilando Es el business hay que cuidarlo Me relajo con música en vivo, eslabón armado tocándome corridos En los antros tomándome un don Julión, y en las fiestas me verán soltando un quemazón Así disfruto la vida siempre al millón, soy del valle y orgullosamente lo digo Mi familia siempre primero Ahora sé con Pauzzi Big Boss Los libros a mi nunca me han gustado, prefiero los Franklin's aquí en el bolsillo Y un Zancudas que yo cargo en el pecho, pa' donde yo vaya siempre voy protegido Me vieran llegando en trocas del año, pa' Colima me voy pa' pasearme un buen rato Y a Las Vegas pa' los casinos No diré mi nombre pero me apodo, me dicen el bus porque yo tengo el comando En el freeway escuchando corridos, la de modo avión para prender un gallito Les dejo la vida y los lujos que me doy por el trabajo que he luchado Me retiro, va y nos marchamos ¡Hálase con Pauzzi Eslabón armado, herencia de patrones El boss El boss El boss El boss El boss El boss Gracias por ver el video.